¡Prenta, se va a España! ¡Al sendero protegido, se va a España! ¡Prenta, 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 se va a España! Gracias. 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 Un final. Un final. Un final. Un final. Un final. Un final. Impresionante. El programa se va al Festival de Ciencia y Tecnología de Bratislava. ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Para ti es para... Ahora vamos a ver, Nicolás... ¡Arriba Colasco! Gracias. Tenemos un sistema especial de puntuación, es decir, todos en base a su promedio se ubican en un ranking, en un nivel de proyectos. Entonces, la premiación por áreas obedece a únicamente los proyectos de ingeniería, por ejemplo, que logran los mejores puntajes. Y así con cada área. Sin embargo, es posible que un proyecto de ingeniería haya quedado en cuarto lugar, pero mejor posicionado que un primero de otra área. Entonces, estos también ganan certificación. Y los vamos a mencionar a continuación. Los que no ganaron tercero, segundo o primer lugar de su área, pero que están mejor posicionados que otras áreas. Que alcanzaron el puntaje, digamos, clasificatorio para asistir a estos otros eventos. Muy bien. Para Argentina, para la Feria de Ambiente Internacional... Escuchen, van de ir a concordia. Sillacama para personas discapacitadas... ¡Buenos! 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 de los proyectos que, digamos, que no confirmaron y los que pueden ser o acceder a estos otros eventos, ¿de acuerdo? Entonces, todo el mundo ponga a trabajar para confirmar su participación en las diferentes delegaciones. Muy bien. Ahora, para las solicitudes, las solicitudes que voy a nombrar son para el TEPI de Colombia, ¿ok? Y es de Ingeniería y Computación, el proyecto Sistema Envejido para el Apoyo Motriz de Estudios Sencillos de Uruguay. Ingeniería y computación. A para la enseñanza Mazahua para niños de quinto y sexto año. Gracias. 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 Catrina. ¿Qué van a hacer? Las marujas. Las marujas. Las marujas. Las marujas. Yo me pago, mamita. Por supuesto. -2-2-2-3 vamos a ir a buscarlo a España Leandro dice que está viendo un saludo para Leandro Mirta Mirta y Mercedes se van a España A todos los que están viendo el Sendero Protegido Argentino ya no más que nos van a España Chicas, nos vamos a España Y es el Proyecto CISA Todos los que se van a España Todos los que se van a España Bueno, ahí está Nuestro sendero protegido A ver, véanla esta cámara Felicitaciones Al mayor puntaje De todas las leyes Reuniones que tenemos Y este es para La práctica Wow Chicas Las ingenierías Los de puntaje más saldos Son las ingenierías De muchas facultades acá El ganador para la práctica es Diseño y construcción de máquina El pulper es una máquina que separa Los tetra bricks Y saca por un lado el aluminio Y por el otro lado saca la pulpa Para reciclar Bueno, un aplauso Bueno, un aplauso Los de los estudios Y los de los estudios Y los de los estudios Ahora vamos a dar unos reconocimientos Antes de que podamos entregar La parecida copa Vamos a cerrar unos reconocimientos Como una forma de reconocer El enorme esfuerzo Que se necesita Vía a Arles de tan lejos Queremos Reconocer A cada una de las delegaciones Y que nos acompañaron A cada una de las delegaciones Que nos van a reconocer Y que por ello Le ha dado Mayor conocimiento Pero sí Transmitan Hemos visto que De manera Natural Los chicos Los asesores Se han Se han integrado muy bien Han establecido Su Su entusiasmo Para Para comunicarse Para Convivir En fin Lo cual Quiere decir Que esto Entonces Quiero llamar Al maestro Rodrigo Velázquez Como representante De la Universidad de la Universidad Esta es mi Es para el Club de Ciencias Club de Ciencias Club de Libia Por favor Vamos 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 Aplausos 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 Donde le aprieto Donde le aprieto Nada Ahí Sin manos Aplausos Gracias. 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 La copa de cerámica talavera, que es la cerámica típica de Puebla. No sé qué va a ser la ruta, vamos a tener que construir un mueble de bioconstrucción para poner los trofeos. A ver, la copa. Gracias. 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 Gracias.